Yo les voy a contar sobre una historia que creo que seguramente todos estamos muy familiarizados. Los hombres y las mujeres no vivimos la ciudad de la misma manera. Y esto no es, esto es una verdad, es una realidad, no es una percepción. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo es la vida de las mujeres? ¿Alguna vez se han preguntado si es que existe una diferencia entre los hombres y las mujeres en las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día? Si no se han preguntado, la respuesta es sí. Y las diferencias son muchas y empiezan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, la primera diferencia es decidir qué nos vamos a poner. Y no necesariamente porque ese día el clóset no es insuficiente, que suele pasar con bastante frecuencia, al menos a mí. Sino porque tenemos que saber qué vamos a hacer ese día para decidir qué no usar. Entonces, si es que nos vamos a subir en el bus, no nos vamos a poner falda o no nos vamos a poner vestido. Y entonces, las decisiones que nosotros tenemos que tomar son frente a evadir las situaciones de acoso sexual. Y los hombres, en cambio, no lo tienen que hacer. Entonces, ellos se levantan, se duchan, se ponen pantalón, se ponen la camisa y salen a hacer su día. Y en ese tiempo, ellos realmente no se preguntan si es que la vestimenta que escogieron va a ser un motivo para sufrir una agresión sexual. No les pasa por la cabeza. A nosotras sí. Y luego, sigue el día, ¿no? Ya salimos de la casa, tenemos que ir al trabajo o vamos a estudiar o nos vamos a divertir. Y tenemos que seguir tomando decisiones en función de no ser acosadas. Entonces, no vamos a caminar por esa calle donde hemos visto que hay una construcción. Y si es que vemos que hay un grupo de hombres bastantes y estamos solas, entonces probablemente mejor vamos a cruzar la calle, nos vamos a ir por otro lado. Y así seguimos tomando decisiones justamente en función de no sufrir acoso. Y claro, nosotras también nos tenemos que preocupar de los temas de seguridad. Es decir, también tenemos que cuidar la cartera, también tenemos que cuidar el celular, igual que los hombres. Es decir, nosotras también tenemos que tomar precauciones en función de la seguridad. Pero aparte de esas precauciones, también tenemos que tomar precauciones para no ser acosadas, para no ser tocadas, para no ser violadas, para no ser matadas. Por el solo hecho de ser mujeres. Por ninguna otra razón. Y todas, absolutamente todas, y si no son todas, es prácticamente todas, hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas un caso de acoso sexual en las calles o en los buses. Puede que haya sido leve, puede que haya sido grave, puede que haya sido una vez, puede que haya sido varias veces, pero en algún momento lo sufrimos. Y en ese momento las cosas cambiaron. Porque estamos en una sociedad en la que el acoso sexual callejero, de alguna manera, está como invisibilizado, ¿no es cierto? Es como algo que no se debate, no se discute. Y entonces tenemos que pensar que es un piropo. Tenemos que estar súper halagadas porque nos dicen, no, no, si es un piropo, nosotros somos bien galantes. Y no, la verdad es que nosotros lo único que estamos haciendo es diciéndole lo bella y lo hermosa que está hoy día. Pero detrás de esa percepción hay una realidad que tenemos que saber que existe. Y esa realidad es que el cuerpo y la vida de las mujeres no es nuestra, sino que está a disposición de la sociedad. Y entonces esa sociedad decide que si es que nuestra falda está alta, lo que quiera que sea eso, porque es tan subjetivo, o si es que el escote está muy bajo, o si es que el pantalón está muy apretado, entonces hay una razón por la cual nos pasó algo ese día en la ciudad. O también la sociedad decide que si es que una mujer se pasó de copas, o si es que salió sola de noche, entonces seguramente estaba buscando. Y digo esto porque esto de que el cuerpo y la vida de las mujeres le pertenece a la sociedad. Hace algunos años, ¿qué es la forma en que nos sentimos cuando este tipo de cosas nos pasan? Hace algunos años, cuando yo todavía estaba estudiando, ya estaba trabajando, y tenía la suerte de vivir cerca de mi trabajo, un privilegio que pocos personas pueden tener en esta ciudad. Y claro, qué mejor que ir caminando a tu trabajo, porque claro, no tienes que subirte en el auto y estar en el estrés del tráfico quiteño, o no tienes que subirte en el bus y tener que aguantar el maltrato del mal servicio al transporte público que tenemos. Y entonces, ¿qué mejor que poder caminar? Y claro, yo feliz, era verano, 8 de la mañana, caminando por la avenida Amazonas, yendo a mi trabajo. Y veía un hombre que se acercaba a mí, y pues estaba caminando igual que yo, seguramente estaba yendo a su trabajo igual que yo. Y cada vez que se acercaba, estaba demasiado cerca, pero yo honestamente no sabía qué significaba eso. Y cuando este hombre pasó al lado mío, pasó tocándome mis partes íntimas. Y siguió, como que si nada había pasado, como que si esa era una rutina más en su día, en que salgo y voy tocando a las mujeres. Y yo, me acuerdo, ya han pasado algunos años, pero la verdad es que no me he olvidado la sensación. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer, sinceramente. Me quedé helada, me quedé paralizada, me puse a llorar. Y lloraba porque no entendía por qué esa persona había decidido que podía tocarme, que podía tocar mi cuerpo, mío. Solo yo puedo decidir a quién le doy ese derecho, más bien a quién le doy ese privilegio. Y esta persona simplemente había decidido que yo ya no tenía ese derecho, que ese derecho era de él. Y me sentí como que no valía nada, en realidad. No era persona, me sentí como objeto. Y a partir de eso las cosas cambian. A partir de esa primera experiencia, a la edad que tengas, cual sea leve o sea más grave, las cosas cambian. Entonces, si puedo ya no camino, a pesar de que amo caminar en mi ciudad. Nos toca decidir cambiar las rutas. Tal vez algunas pueden decidir no usar transporte público, no todas pueden. Entonces, estamos doblemente expuestas. Y claro, como el acoso sexual callejero, que es esta forma de violencia, es la principal forma de violencia de las mujeres en el espacio público. Es decir, la violencia de las mujeres ya no solo está en el hogar, no está en el trabajo, no solo está en el trabajo, está en lo público, está en la calle, está en el bus, está en la plaza, está en el parque, está en esas vivencias del día a día donde la ciudad se supone que tiene que darte espacios de convivencia. No, la ciudad se vuelve un espacio agresivo. Y ese espacio agresivo y esa expresión de la violencia a las mujeres en el espacio público es el acoso sexual callejero. Porque, ¿qué es lo que hace? Transforma la vida de las mujeres. Entonces, ya la ciudad no es, la vida de las mujeres en la ciudad no es sobre nuestras posibilidades y nuestros sueños y querer vivir nuestra ciudad, querer disfrutar nuestra ciudad cuando salimos, sino que se vuelve acerca de las imposibilidades, acerca de lo que tenemos que hacer para evadir ser acosadas, acerca de los nos, no usar falda, no usar vestido, no salir muy de noche sola, no tomar el taxi sola, no, 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 no. Cuando en realidad, si es que el acoso sexual callejero no estuviera tan normalizado y no fuera un tema de que es un halago, es un piropo o que es consecuencia de una decisión que nosotros hemos tomado como es la vestimenta. Entonces, la psique de las mujeres no estaría construida alrededor de evitar eso y alrededor de encontrar maneras de evitarlo. Y además, sobre todo, no estaría construida alrededor del miedo y la desconfianza. Porque, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Esa mirada lasciva, ese roce, ese piropo, ese toque, ¿se va a convertir en algo más? ¿Se va a convertir en una persecución, en una violación, en un femicidio? Y es extraño en el bus que nos mira mucho o esos pasos que escuchamos atrás nuestro como muy cerca cuando estamos regresando a la casa o ese hombre que pasa en su auto y te pasa pitando y diciendo algo. Tienes que preguntarte si es que eso se va a convertir en algo más. Imagínense lo fatal y lo espantoso de vivir en una ciudad en la que continuamente te estás preguntando si es que te van a agredir. En la que continuamente estás teniendo que cambiar tus decisiones y tomar decisiones en función de no ser agredida. O más grave aún, en una ciudad en la que cualquier hombre se puede convertir en una amenaza. ¡Qué feo! Tener que pensar que el otro puede ser una potencial amenaza. Y qué feo, y más feo aún, pensar que todo esto está tan naturalizado y tan normalizado que es parte del día a día. Que ya es como lo normal, eso hay que vivirlo y es así. Y yo estoy segura que ustedes no quieren, y yo tampoco, no queremos vivir en una ciudad violenta, agresiva, no queremos vivir en una ciudad que nos discrimina, queremos vivir en ciudades donde los espacios públicos realmente son espacios de encuentro, son espacios de convivencia. Queremos vivir en una ciudad donde podemos, tenemos donde todos, hombres y mujeres, podemos movilizarnos tranquilos y seguros y donde tenemos la misma capacidad de elegir libremente nuestras opciones sin tener miedo. Y yo, como sabrán, soy una fan de las ciudades, estoy convencida de que las ciudades son el espacio principal de la transformación social. Porque las ciudades son donde vivimos, donde realizamos nuestros sueños, donde nos desarrollamos. Y las relaciones humanas son tan importantes para nosotros, yo creo que los humanos somos eso, somos relaciones humanas, nos desarrollamos alrededor de tener nuestras relaciones humanas. Pero no solo esas interacciones que son con nuestros más cercanos, con la familia, en el trabajo, con los amigos, que son los más cercanos, no solo esas interacciones, sino también, ¡Adiós!